Buena la muchachada, aquí estamos, un día distinto, es un día especial, es un día de celebración, es el momento cúlmine donde está el premio después de todo un año de esfuerzo, del año 2022, este es como el cierre del ciclo más que nada, bien pueden ver que no tengo la mejor pinta, que ahora como princesa Disney me voy a cambiar Así es, vamos formales, hoy día es un día importantísimo Así que ¿por qué tan elegante Homero? Porque vamos a la premiación, así que vamos a buscar ahora en auto a mi invitada y proseguimos hacia Espacio Sustenta, que es donde va a ser el evento, nos vemos más adelante Bueno muchachada, aquí vamos en camino, creo que mientras viajamos podríamos hablar un poco de qué fue o hacer un breve resumen de lo que fue el año pasado, no fue un mal año Yo lo encontré como, es que entre comidas fue mi primer año debutando en muchas de las breves y sobre todo las de larga distancia, las de 600 y 1000 Creo que fue de mucho aprendizaje, creo que cometí muchos errores que este año lo he podido subsanar Eso principalmente, creo que hemos podido mejorar Yo creo que lo más importante, lo más rescatable de todo esto es que aprendí mucho Creo que hoy día de cara a la PVP, si el año pasado hubiera sido la PVP creo que hubiera cometido muchos errores garrafales como los que cometí en la hora de 1000 Si todos pueden ver los videos, creo que cometí muchos errores Pero bueno, de los errores se aprende, los errores te hacen más fuerte y una pila de cosas, así que lo más importante es que las cosas las hice y sube a sortear los problemas que hubieron y eso me ayudó para lo que es hoy en día, enfrentarme a estos nuevos desafíos Ya voy llegando donde mi invitado de honor ¿Estás allá? Sí, es que yo nos va muy acompañada de cola, dije yo ¿Qué tal mamá? Tú y yo estamos bien Saludos a la cámara, a todos los seguidores La muchacha Bueno muchachas, aquí estamos Llegando a Espacio Sustenta Creo que es la primera vez que llego más compuesto que nunca Normalmente estamos hecho bolsa a estas alturas En realidad en este espacio, hecho bolsa No sé a qué nos vamos a encontrar No sé en qué consiste la venta Ah, mira, está en el segundo piso No sé si se alcanza a ver Está todo bonito Parece que llegamos demasiado antes Son las 7 y la cosa era a las 7 y media Viernes Ya, gracias Fondo mano derecha Mano derecha Muy, muy antes Ya, muy antes Vamos a saludar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¡Lo más grande! Bueno, los Super Randole del año 2022 Y de verdad que estamos muy contentos Estamos, tenemos el honor De poder premiarlo el día de hoy ¿Ya? Bueno, hasta toda la gente del equipo Redes Chile Para nosotros, verdad Es un verdadero honor El video del video Hacer este evento Estamos súper contentos Que se presenta usted acá con nosotros compartiendo ¿Ya? No fue solamente un evento entre equipo Y también ustedes como ciclistas También nosotros quisimos sumar a sus familias Y dentro de todo No es solamente un triunfo personal También es un triunfo que es cierto que es familiar Ya me imagino que detrás de cada uno de ustedes Hubo alguna persona que lo apoyó Que les dé una palabra de aliento Algún amigo La polola, la señora A mi uno de los que me hueleaban Vamos a comenzar ¿Cómo está la premiación? Ya, ahí, esa hueleada Inception Alceano para el de Benito Alceano para el Benito ¡Feliz Darío! ¡Feliz Darío! ¡Leandro Zúñiga! ¡Feliz Darío! ¡Gracias! ¡Con la manta! ¡Con la manta tárbica! Un aplauso a ti Dios Sebastián Milla Sebastián Milla Sebastián Milla Sebastián Milla Sebastián Milla Sebastián Milla Por eso le dicen Sevilla Sebastián Milla Sebastián Milla Sebastián Milla Juan Vidal Buenas Marlitos Felipe Aguila Francisco Valenzuela Buenas Pancho Grande Pancho Un poco más allá chicos El monstruo El monstruo Joaquín Ibañez Grande Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Para la colección Choro Es el más super grandóner de todos Fernando Aguilera Buenas Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Aurelio del Río Buenas Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Buenas Joaquín Ibañez Este es sudor y sangre. ¿Cierto? Pepe, mire para acá. Mira para adelante. Oiga, mandala. Está estupotado. ¿Ya escuchaste a la quefa? No te caes, no te se caes ahora. Cristian Mesa. ¿Para qué cámara? Ahora. Para el pedalear solo. Dando la casa. Aquí, dando la casa. Pedaleando. Pedaleando. ¿Para el pedalear solo? Pepe, pepe. Ahí estamos. Ya. Venga, Choro. Vamos a parar la casa. El guinio. El guinio máximo. Cristian Michera. ¡Qué grado! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Kika Reitor! ¡Kika Reitor! Sí. Él conoce LOL. ¡Ja, ja, ja! Lo conoce de cerca. Y de bien cerca. ¡No, no, quita! Cuéntenos, Mario. ¿Otra? Que bueno, sacó la chucha. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Me dicen Politerio que... ¡Papo! ¡Papo, Lolo! ¡Ah! ¡Para acá, para acá, para acá! Se emocionan la breve. ¡Oso! ¡No, para acá. ¡Ahora mira para acá, po! ¡Allá, allá! ¡Esoso! 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 ¡Oso! ¡Esoso! 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 ¡Buenas bolitas, weón! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, los ñoquis! ¿Podría dar alguno? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bues Stabilanz! ¡Buenas bolitas, weón! ¡Es de Monte, no te pudo! ¡Buenas bolitas, weón! ¡Peroؤlo! ¡Buenas bolitas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Está bien? ¿También? Canción. Me dicen que están chequeando la 600. A ver si está bien. A ver si está bien. ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, Choro! ¡Ah, claro! ¡Yo también! Eduardo Martínez, con D. ¡Gracias! ¡Veamos el nuevo! ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¡Crician Riveros! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uff! Es que la gente no podía hacer, pero no puede. Lo que quisiera, tiene que estar por ahí. ¡Rate to right, compañero! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Aquí va todos los poderes! ¡Estamos poniendo un like! ¡Pero párate, Cris! ¡Ahí sí! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡No porque eres alto! ¡Ponte, decíamos! ¡Te dijo el ávane! ¡Ja, ja, ja! ¡Claudio Delgado! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ven, a Cholo! ¡En El Cabiño! ¡Esto! ¡Cupo, arrevo! ¡Bien! 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 ¡Dale, con todos! ¡Bien! ¡Esto! ¡Bien! ¡Bien! Felicidades Felicidades Chupa ruedas Chupa ruedas Chupa ruedas Dale mi líder Eso Mucha señal Nadie 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 Un abrazo Aaaaaah 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 La duda Aaaaaah Aaaaaah Fiasma Hidalgo Aaaaaah Con todos y no pa' qué Que hable 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 Que no está metido para acá y fue gracias a él que logré terminar la vez Que hable Que hable Pero a profesor que vio en ese día, pero ahora siempre se llorará Aaaaaah Aaaaaah Grande, Yana Grande, Yana Ahí, ahí Ahí, ahí Aaaaaah Aaaaaah Alto, Yana Alto Abandonado ¡Bueno! 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 ¡Buen abandonado! ¡Buen abandoneador! ¡Bueno abandoneador! ¡Aaah! ¡Abandoneor! ¡Abandoneor! Deleardo abandonero Lealdo Abandoneo Superabandoneo Andrés Molina El hombre para héroes El hombre para héroes El hombre para héroes ¿Puedes sacar otra? Ya lo he iniciado Lo van sacando el parte de grama ¡Vamos! 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 Y Francisco Usman ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bájale! ¡Todo nuevo, todo nuevo! Ya eran todos los superabandoneo ¡La foto del lugar! Bueno muchachas, este ha sido el capítulo de hoy Ha sido el momento cúlmine del año 2022 Esto es como un cierre del año pasado Un poquito tardío, pero cierre al fin y al cabo Más vale tarde que nunca Más vale tarde que nunca No hay deuda que no se cumpla Ni pago que no se aplace No hay pago que no se pague ¡Nunca había visto tanto pago como tanto! Así mismo Ustedes me han entendido claramente Les agradezco a todos por el apoyo Espero que les haya gustado esta Entre comillas Primera temporada de Brevets En Brevet Pero... Hasta aquí llegó el año 2022 Este oficialmente es el cierre del año 2022 Se cuelgan los zapatitos Del 2022 Vuelvo a repetir Muchas gracias Y espero que Puedan Dice Felicitaciones Equipo Brevet Chile Puedan seguir nuestras aventuras Que se vienen Más interesantes Bueno muchachos Nos vemos Más adelante Y vamos para adelante Que para atrás confunde Para acá, para acá Mirenlo Un saludo para el Rodrigo De relevo Que nos hace los caps muy bonitos ¡Gracias!